donde se encuentra mi compañero Eduardo Maldonado con la invitada, flamante invitada de el día de hoy. Adelante Eduardo. Muchas gracias Sergio y bueno pues ya tenemos aquí en el estudio a Cecilia Pérez de Triatlón. Cecilia, bienvenida a Señal Deportiva y bueno pues ya esperando, la cuenta regresiva sigue, son 18 días para que arranquen los Juegos Panamericanos y México una potencia. ¿Cuál ha sido la preparación? ¿Hay nervio ya preparando las maletas para partir allá? Sí, la verdad es que estamos muy contentos por estar dentro de Lima 2019, era un evento que ya nos habíamos planeado estar ahí y bueno pues se logró la clasificación, estoy aún más contenta porque somos tres mujeres, las que vamos a Juegos Panamericanos y las tres somos de Jalisco, entonces pues es un plus para el Estado, estoy muy contenta, sí un poquito ya de nervio, ansiedad, todo eso que bueno me pone un poquito alerta pero también estoy con la confianza de hacer un buen papel. Y bueno, como lo comentabas de tus compañeros, son seis los integrantes que están participando, más los suplentes que están viajando, pero ahí bueno pues es un equipo ya experimentado, estamos hablando de Crisanto Grajales, las tres tapatías que comentas tú junto contigo, que están en Jéssica también y está Claudia, ¿no? Sí, sí, así es, ya son los tres hombres son experimentados, Crisanto, Rodrigo González y Irving Pérez, que bueno fuimos juntos a Río 2016, Claudia y yo que también fuimos a Río 2016, se agrega una más a la lista que es Jéssica Romero, que viene, es nueva prácticamente y bueno contentos, ¿no? de tener ese equipo flamante como dicen. Y la preparación, platícanos cómo ha sido ya rumbo a estos Juegos Panamericanos, habla que hubo un concentrado en Veracruz para más o menos la temperatura y las condiciones que estarán enfrentando allá en Lima. Sí, este es un concentrado en Perote, que es cerca de Veracruz, es un poquito de altura, que nos viene también bien y este, la temperatura, bueno, va a estar haciendo frío en Lima, ya checamos, el agua va a estar a 15 grados, entonces sí, es estar muy bien, pues, cubierto, ¿no? para evitar cualquier enfermedad y preparándonos fuertemente para ese evento. Con respecto a rivales, ¿qué nos puedes platicar? Digo, hay potencias como Argentina, como también Brasil y Estados Unidos que están enfrentando contra ustedes. Sí, yo creo que las rivales más fuertes deben ser, sin lugar a dudas, es Brasil y bueno, esperemos a ver qué nos dice Canadá, cuál equipo va a mandar, siendo si manda su equipo A, bueno, también Canadá es un fuerte rival y Estados Unidos, obviamente, pero yo creo que entre Brasil y Chile también me faltó esa competidora, está la pelea entre las preseas. En lo que es refrendar, tiene usted la responsabilidad de lo que se pudo lograr en 2015, ¿no? con las preseas de, como comentábamos, de Crisanto Grajales, de Paula Díaz y de Irving Pérez, pues hoy tienen ya el antecedente de conseguir las medallas. Tú también vienes de una competencia en febrero, tuviste, ganaste el lugar número 13, ¿no? de Copa del Mundo. Sí, tuve un lugar 13 en la Copa del Mundo de Cape Town, en Sudáfrica, en una serie mundial en Bermuda tuve el lugar 23 y en esta Copa del Mundo que fue aquí en México, en Huatulco, tuve un sexto lugar. O sea que han tenido ritmo, no han cortado la preparación y van en óptimas condiciones. Sí, así es, este calendario está un poco pesado, por lo mismo de que son por puntos para Juegos Olímpicos, entonces estamos competencia tras competencia y sí es un poquito cansado, pero bueno, sabemos que hay bloques así de pesados y hay que saberlos llevar. Oye, el próximo lunes es el abanderamiento allá en la Ciudad de México, ¿estarás presente? Sí, así es, vamos a estar ahí presentes el día 15, como dices, el día lunes. Y bueno, ansiosos de ya estar ahí en Lima representando al país. Es que, de hecho, les va a tocar, ya empiezan las actividades un día después de la inauguración, ¿no? Es el día 27 cuando ustedes empiezan la actividad. Sí, cuando nosotros empezamos es el día 27, el 29 son los relevos mixtos, que son dos mujeres y dos hombres, entonces eso se define después de la competencia tanto varonil como femenil, quienes vamos a ser los integrantes de ese relevo. Oye, también, bueno, con respecto a lo que se ha venido manejando en todo lo que es el deporte, con la presión ahorita, bueno, pues el deporte a veces puede ser complicado, sobre todo en pantalón blanco. ¿En qué les afecta a ustedes? ¿No los distrae? ¿Siguen concentrados ustedes en lo deportivo? No, yo creo que ahorita nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo, que es entrenar, estar sanos, estar fuertes. Lo demás, pues sí lo dejamos un poquito a un lado, no nos ha afectado tanto. Y bueno, tener la mirada bien puesta en lo que realmente nos está importando, que es Lima 2019. Con respecto a que ya has participado, estuviste en Río 2016, siempre la experiencia a nivel internacional, ¿sigue habiendo el mismo nervio todavía? Ahora son Juegos Panamericanos, es nueva etapa. Sí, la verdad es que sigue habiendo los mismos nervios. Vengo de una competencia hace una semana, más o menos, y comentaba que antes de arrancar, yo pensé que se me irían los nervios, no poco a poco, conforme pasaron los años, sino creo que siguen los mismos nervios, las mismas preocupaciones, digámoslo así, pero bueno, esas situaciones ya las sabemos manejar, es lo que ya hemos aprendido a controlar esas emociones y a salir adelante en el evento. ¿Cuándo estarán arribando ustedes ya a Lima, Perú, posterior al abanderamiento? Me parece que el día 22 de julio viajamos a Lima y vamos a estar esos días previos ahí, conociendo las instalaciones, conociendo el lugar donde se va a competir y para el día 27 estar compitiendo. ¿Qué ventajas ofrece Lima, Perú, con respecto a tu deporte? Yo creo que un poquito el clima, el agua, no cualquiera puede soportar ese tipo de temperatura, digo, sí nos cuesta un poquito de trabajo, pero en lo personal yo prefiero más frío que calor, es un poquito más desgastante. La ruta en la bici tiende a ser subidas, entonces creemos que ahí podemos trabajar fuerte y corriendo se definirá en la mejor corredora, que esperemos estemos ahí nosotros. Debutaste en 2010, ¿no? Fue cuando ya empezaste en Budapest, fue la primera competencia grande que tuviste. Ahora, a ese entonces, ¿te imaginabas llegar ya a estas instancias? No, la verdad no, no tenía ni idea de estar en este nivel que estoy, en triatlón. Lo imaginaba en natación, antes era entrenadora, pero en triatlón jamás. De hecho, antes no me gustaba, yo no quería estar en esto, pero bueno, mi entrenador me insistió y ahora estoy aquí. Es algo que realmente amo y es mi trabajo. ¿Qué quedan en estos 18 días, 19 para ustedes en el arranque de competencia, que ya estarán en actividad en Chorrillos, no es la zona donde estarán compitiendo? ¿Qué queda para ustedes ahorita? ¿Cuál va a ser la preparación? ¿Ya pausan totalmente? ¿Se mantienen haciendo algún ejercicio especial? No, este... Bueno, ahorita, antes de competir en Lima, tenemos el siguiente fin de semana, hay un triatlón aquí en el Estadio Akron. Entonces, vamos a estar como previo. Es un entrenamiento específico que vamos a tener. No va a ser... Vamos a competir en el triatlón, pero no nos vamos a descender, no vamos a hacer una preparación para ese evento. Simplemente es un entrenamiento más. Vamos a seguir aumentando un poco el volumen de entrenamiento para después bajar un poquito y estar haciendo cosas más específicas previo a Lima. Ese triatlón que comentas es inédito, ¿no? Porque es dentro de zona metropolitana y con lago incluido. Sí, sí, así es. El lago que jamás habíamos visto ahora ya está ahí. Entonces, vamos a estar dentro de la zona metropolitana, también para que se den una vuelta y conozcan ese deporte. Y vamos a estar ahí el día 13 de julio. ¿Tu familia, por último, cómo te apoya? ¿Qué emoción les representa ya verte ahora en Lima después de verte en Río de Janeiro? No, bueno, mis papás están contentísimos. Mi madre es increíble, siempre se está metiendo. Ya sigue a la página de los Juegos Panamericanos en Instagram. Ya siempre me manda imágenes de falta tantos días. Están muy emocionados, están contentos. Eso me gusta. Cecilia, pues desearte lo mejor de los éxitos, suerte. No la necesitas porque la verdad es la preparación de lo más importante. Y pues enhorabuena que estén representando a México en el triatlón y que se vengan con un triunfo aquí. Los esperamos ya con las medallas. Así es, muchas gracias. Pues gracias, es Cecilia Pérez que estuvo con nosotros en Tapatía que estará compitiendo en los próximos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que ya faltan 18 días para lo que es la inauguración. Hacemos una pausa, no se vaya, seguimos con mucha más información. Está usted en Señal Deportivo.